Bueno, los socialistas siempre hemos defendido la Europa de los ciudadanos y de las ciudadanas, la Europa de las personas, una Europa que sea fuerte, que pueda acometer transiciones como la transición ecológica, porque creemos en esa Europa verde, en esa Europa de los derechos y de las libertades, en la Europa de la igualdad, en la Europa del feminismo, y esa Europa más o menos la tenemos, la hemos conseguido en estos últimos años y uno de los protagonistas de conseguirla ha sido nuestro presidente Pedro Sánchez y también el Partido Socialista Europeo. Pero eso no se consigue y luego se mantiene, sino que está en riesgo porque, ya lo han dicho durante la campaña electoral, tanto la extrema derecha como la derecha extrema pueden unirse y acabar con todos los avances que hemos conseguido durante estos años, años en los que hemos tenido una pandemia y Europa se ha hecho fuerte investigando y creando vacunas y además poniéndolas, haciendo una compra general para todos sus ciudadanos con los fondos europeos para dinamizar de nuevo la economía y también mantener a los trabajadores todos sus trabajos durante esa época tan complicada, también con medidas que mejoran la política energética y el pago por ella. Así que eso es lo que está en juego el día 9 de junio y por eso pedimos a todos los socialistas, a todos los progresistas, a los europeístas, a los federalistas que voten, que llenen las urnas de papeletas socialistas ese día, porque desde luego el Partido Socialista es un partido que tiene posición, que puede combatir a la extrema derecha y a la derecha extrema. Desde luego jugamos en la Champions y tenemos aquí a un balón de oro, como he sido ya vendía, con quien os dejo. Gracias Cristina. Pues estamos haciendo campaña, todos los días recorremos Euskadi para explicar a la gente la importancia que tienen estas elecciones, lo que está en juego en estas elecciones, sobre todo por el camino recorrido, como señalaba Cristina. Venimos de estos últimos cinco años donde hemos descubierto y demostrado además que más Europa es posible, que construir Europa entre todos nos da más oportunidades de éxito y lo hemos demostrado para luchar contra los efectos de la pandemia, por ejemplo, pero también contra los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética que nos trajo, aportando soluciones desde el conjunto de Europa que han beneficiado a los trabajadores y trabajadoras, a las familias y también a las empresas vascas. Y también se ha avanzado mucho por el impulso de la socialdemocracia en estos últimos cinco años, con la agenda que pusimos los socialdemócratas, en términos de igualdad para las mujeres. Yo quiero recordar que esta comisión que ha terminado su andadura ahora, ha tenido por primera vez una comisaria de igualdad y por primera vez ha habido en Europa una estrategia de igualdad para mujeres y hombres que no había habido nunca antes. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a impulsar que la Unión Europea firme el Convenio de Estambul o que la Unión Europea y el Parlamento Europeo termine esta última legislatura aprobando una directiva contra la violencia de género o haciendo una estrategia y una normativa para que las mujeres estemos presentes en los consejos de administración en la proporción adecuada o medidas en torno a luchar contra la brecha salarial. Y todo ese camino que hemos andado y que queremos seguir andando, porque hay que seguir hablando de una estrategia de cuidados a nivel europeo y también hay que hablar de una directiva de los usos del tiempo para poder conciliar nuestras vidas personales con nuestras vidas laborales. Todo este recorrido que hemos andado y lo que nos queda por andar puede quedar en nada, en papel mojado, si la ultraderecha finalmente entra en la Comisión Europea de la mano de la derecha. Por tanto, lo que queremos llamar la atención en estas elecciones a todos los progresistas y a todos los europeístas a que vayan a votar y elijan la papeleta socialista para votar el próximo 9 de junio porque es la papeleta que realmente da garantías para frenar a la ultraderecha. Y además hay que recordar que España dio una elección hace escasamente menos de un año el pasado 23 de julio parando a la ultraderecha. Toda Europa nos miró con admiración porque fuimos capaces de volver a conformar un gobierno progresista. Bueno, pues yo quiero que el próximo 9 de junio seamos capaces todos nuevamente de volver a ganar a la ultraderecha con la papeleta socialista y que podamos seguir orientando Europa en la dirección de las personas y de las familias. Bueno, egiten dugu kampanya herri guztietatik eta gaur laudiora etorrigara Europako kampanya asaltzera eta gure proiektua asaltzera es. Beti esaten dut oso garrantzitsua dela Europa maian egiten diren politikak azken finean hori frogatu eta geratu da oso ondo azken bosturteetan pandemiarekin eta Ukraniako gudaren kriziarekin nola egin dugun aurre krizi hoiei eta nola denok batera indartsuago gara neurriak eraginkorrak martxani pintxeko. Sentzu horretan, azken bosturteetan adibidez sozialistok agenda feminista bat jarri genuen Europako erakundeetan. Lehen bider eukidugu emakume bat berdintasun komisaria bezela, berdintasun estrategi bat martxan ipini dugu azken bosturtea hoetan eta hortik atera dugu neurri ezberdin batzuk oso positiboak emakume guztientzat Europa maian. Adibidez, soldata arrakalari buruzko neurriak martxan ipini dugu, baita ere emakumeak kontzeiu, administrazio kontzeiuetan presentzia izateko euneko garrantzitsu batean, baina inbat gauza geratzen dira orain dik egiteko ez eta hor dago aurrizkoa ez, benetako aurrizkoa edo aurrerantz jutea, ala atzerantz eta ezerrez egitea berdintasunaren arloan. Horrez egaitik, dei egiten dugu, progresista guztiei joateko boskatzera eta bere botoa alderdi sozialistaren alde emateko uste dugulako eta frogatu dugulako azken urtean ustaiaren hogeta iruan frogatu genuen guk gelditzeko kapazgarela, ultraeskuina gelditzeko kapazgarela eta zentsorretan deialdi berbera egiten dugu urrengo ekainaren bederatzirako denok alderdi sozialistaren alde boskatzea eta horrela lortuko dugu berriz lekzio bat erakutzi eta ultraeskuina gelditzea.